¡Suscríbete al canal! Un poco en lo que viene a ser la base, como veis he movido el portal de aquí allí y he quitado el portal de la... si sabéis saliendo del portal de mi base a la izquierda había un portal pequeñito y ese es un portal que lleva a mi granja de raindrops que está por ahí atrás, ese pilar allí que veis de tierra, ese de ahí del medio, ese, pues ahí es donde está mi granja de raindrops. Entonces, lo he quitado porque había conflicto entre estos portales porque estaba muy cerca y ya haré otra forma de llegar. Entonces, como ya dije en este episodio vamos a estar trabajando un poquillo en mi base, lo primero que voy a hacer va a ser quitar toda esta caña de azúcar de la mitad para arriba y voy a poner cuerda encima para que no crezca más y dejarla de un solo nivel. No sé qué tal va a quedar, voy a probar a ver si me gusta y me convence y bueno, a ver qué tal queda. Tengo bastantes proyectos en mente chicos y sabéis que bueno, mi... esta serie ha sido más que nada técnica, o sea, ha sido más técnico que estético. O sea que ahora me estoy centrando un poquillo más en lo que viene a ser la decoración porque bueno, sí que ha habido granjas que he hecho y tal y seguiré haciendo granjas evidentemente. Pero quiero darle un toque estético, ¿no? Hay cosas que me parecen feas o que no me gustan y quiero darles pues su toque. Entonces, quiero hacer algún que otro proyecto que tengo en mente pero para eso necesito hacer otras cosas antes para darle ese toque estético que busco. Y bueno, de momento no me está disgustando cómo queda esto, ¿eh? Hombre, si miras, claro, queda un poco feo pero no se nota la cuerda encima si no miras directamente la caña de azúcar. Vale. Uy, aquí he puesto de más creo. Ah, pues no. Vale, esto por aquí, esto por allá. Así, así. Vamos, que nos vamos. Esto por aquí, esto por allá. Vale, voy despacito porque tampoco quiero equivocarme aquí. Pero bueno, quiero hacer también un nuevo proyecto en este episodio. Sí que es una granja pero bueno, es algo que tengo en mente desde hace bastante para hacer, que me va a servir para hacer otros proyectos. Entonces, yo creo que va a estar bastante bien, que le vamos a dar bastante uso y bueno, espero que la base... Tengo muchas ideas para la base, yo os lo digo. Tengo un montón de ideas y espero que quede tan bien como queda de bien en mi cabeza. Y nada, chicos, voy a estar currando un poquillo por aquí. Y cuando tenga más o menos la zona donde, bueno, donde quiero hacer el proyecto este que os comento, la pequeña granjita que tengo en mente, pues vuelvo y os comento lo que quiero hacer, chicos. Vale, chicos, pues como veis he estado currando. Aún faltan cosillas aquí por hacer. Estoy viendo aquí un momentico. Esto lo voy a tener que quitar. Vale, en este también. Todo esto. Porque, bueno, voy a estar trabajando con ovejas, ya os lo digo. Y he tenido demasiada suerte porque no tengo tinte marrón y me encuentro una oveja marrón. O sea, es increíble. Tengo aquí un par de materiales preparados. Como veis aquí tengo todos los tintes, pero me falta el cacao porque creo que no he encontrado una jungla en mi survival. O por lo menos que yo recuerde, si no tendría cacao. O bueno, cacao, las cocoa beans. Y he tenido demasiada suerte al encontrarme una oveja marrón. O sea, ha sido increíble. Hay más ovejas por aquí, pero bueno, básicamente me da pereza venir a por ellas. Porque ya tengo aquí unas cuantas para... Las acabo de coger ahora mismo. Y he visto la oveja marrón y he dicho, no puede ser la suerte que acabo de tener. Pero bueno, estoy haciendo aquí un sistema un tanto extraño para que las ovejas tengan... Uy, esto estaba bien. Porque aquí ya hay grass. Vale. Para que aquí siempre haya grass. Y lo que estoy haciendo es algo tal que así. Os voy a enseñar. Es algo así. Así. Vale. Y quito estos bloques de aquí. Así, 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 así. Y aquí pongo grass. Entonces... O sea, justo se acaba de extender. Ahora mismo lo acabáis de ver. Pero... No tengo fe en que funcione demasiado bien. Entonces, lo que estoy haciendo, aparte de eso, es dejar grass aquí. Donde están las slabs. Como veis, aquí hay grass. Aquí no. Entonces hay que quitar esta. Vale. Y... Esto. Vale. Esta sí que hay grass. Vale. Y cuando haya grass aquí, pues pondré una slab. Lo combino con eso porque no me convence que ese método del todo funcione. Como veis, aquí hay grass. Aquí ahora también. Y en breve se lo habrá aquí. Y aquí debajo ya está hecho. Donde hay madera aquí, ya está hecho eso que acabo de enseñaros ahora. Pero bueno. Voy a quitar todas las slabs. Aunque haya grass. Luego ya las pondré. Porque ahora me da... Si no, tengo que estar viendo cuáles sí y cuáles no. Todo el rato. Y en serio, no me creo lo de la oveja marrón. Ha sido un golpe de suerte bastante increíble. No sé si al reproducirse con otra oveja blanca tiene una oveja marrón. O no sé de qué color sale. Pero bueno. Vale. Esto por aquí. Esto por allá. En principio... Estoy pensando, chicos. Estoy pensando porque... No sé si poner una oveja... Una oveja de cada color o dos. Es que no... Reproducir aquí no las voy a reproducir. Solo las voy a esquilar. Entonces yo creo que una me llega. Pero bueno. Vale. Vamos a ver esto por aquí. Vamos a dormir un momentito. Y... Y nada. Simplemente era eso lo que tenía que explicaros ahora. En este clip. Que... Como hacía lo de que hubiese siempre grass ahí. Combinando estos dos métodos. Y aquí en este hueco ya os diré lo que... Ya os diré lo que va a ir. Porque bueno. Aquí como veis pues... Hay huequito en todas. Vale. En estos había grass. Pero bueno. Voy a quitarlo también. Aquí. Vale. En estos... Sí que fijo que hay grass. Vale. Entonces ya están todas quitadas. Y ahora lo que me queda hacer es el sistema ese que... Que os enseñé ahora. De poner la grass ahí debajo. Todo el rollito ese. Y... Y nada. Así que me quedo por aquí currando un poquito. Y cuando lo tenga y esté un poquillo más avanzado... Os... Os comento. Vale chicos. Pues como veis... Eh... He terminado la zona. Ya está toda lista. Y bueno. Yo creo que quedará mejor cuando esto esté decorado. Esto va a quedar de grass. Solo que ahora... Claro. No se nota mucho el contraste porque esto está de grass. Pero esto en un futuro... Pues... Ya no será grass. Y... Nada. Eh... Están todas las zonas listas. Como veis... Eh... Si le doy a esto... Este dispenser suelta agua. Entonces la... La oveja que está aquí pues se elevará un poquito. Para que sea más fácil de esquilar. Entonces ahora lo que quiero hacer es el orden de colores. Entonces vamos a ver. Tenemos... Eh... Estos colores y el marrón. El marrón lo voy a representar con esta escalera. Entonces. Vamos a hacer... Vamos a ver. Yo quiero ordenarlos así. Así. Naranja, rojo. Vale. Y ahora podemos hacer uno de morados. Eh... Rosa. Magenta, morado. Cian. Y luego podemos hacer... Azules. Light. No. Esto... Esto tiene que ser ahora verde y azul. Este así. Este así. Este así. Y ahora... Pues... Marrón. Este, este y este. Vale. Este va a ser el orden. Eh... Esto va a ser... Este va a ser... Bueno. Estos van a estar aquí. A ver. Esto sería así. No. Así. Eh... Eh... A ver. Estoy pensando... Sí. Esto va a ir así. Vale. Primero este. O sea. Esta línea de aquí. Sería... Esta primera línea de aquí. Esta. Genial. Vale. Ahora que me entendáis. Luego, esta sería la segunda. Esta sería la tercera. Y esta sería la última. Así que el marrón. La oveja marrón que tenemos aquí. Va... Allí. En este de aquí. Entonces, voy a meterla aquí. Y voy a comprobar que todo funcione... Estupendamente. Así que nada. Vente por aquí, ovejita. Si me haces caso, estaría... Bastante bien. Oveja. 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 Tengo trigo en la mano. Vale. A ver si se da cuenta de que estoy aquí. Ahí está. Vale. Vente por aquí. Que te voy a llevar a tu nuevo hogar. Tu nuevo hogar. Vale. Métete. Uf. Esto para meterlo aquí va a ser complicado. ¿Por qué no he soltado? A ver. Ahí está. Vale. ¿Y esto? ¿Por qué no he soltado? Vale. Ahí está. Vale. Entonces, cuando está el agua activada, pues así es mucho más fácil de esquilar. Si no, si se lo quito... El agua, por favor. Ahí está. Pues se quedaría ahí normal. Y ahí es cuando ya, pues... Si la está esquilada, pues... Comería la gras. Luego la gras se volvería a poner. Vale. Pues esa sería la idea, chicos. Si es una granja, pues de... De lana tintada. Tengo que teñir todas las ovejas con los tientes que tengo aquí metidos. Cuando tenga las suficientes ovejas. Que bueno, aquí ya hay unas cuantas. Voy a ver si quieren darle al tema. Que parece que no. Y... Nada. Esto ya se puede tapar tal que así. Y... Y ya estaría esto terminado, chicos. La verdad es que... Bueno, terminado. Falta meter las ovejas, ¿no? Pero bueno. La idea me... Me moló. ¿Por qué no saltas más? Tienes que saltar más. Vale. Quiero comprobar una cosa. Y es... Bueno, te voy a quitar el agua un momento, compañera. Y... Te la voy a volver a poner. A ver ahora. No salta demasiado. Pero bueno. Quiero comprobar otra cosa. Es decir. Voy a venirme por aquí un momentito. Voy a coger unas tijeras. Y vamos a ver. Creo que tengo que tener aquí en el cofre de herramientas. En efecto. Tengo aquí unas tijeritas. Vale. Esto por aquí. Y... A ver si... Vale. Vale. Entonces, yo lo que haría sería... Pondría el agua. Y... Me pondría aquí. Y la esquilaría. Vale. Y cojo... Vale. Cojo la lana sin problemas. Entonces, ahora quito el agua. Y ahora... Esa oveja... A ver si... A ver si come la gras. Y luego... Si come la gras... Si la gras se vuelve a poner. Así que nada. Eso ya lo comprobaré. A medida que vaya pasando el tiempo. Y vaya haciendo cosas. Vaya haciendo que estas... Ovejas se reproduzcan. Y... Y todo el tema. Así que nada, chicos. A ver si en el siguiente clip. Ya lo tengo todo más o menos listo. Y... Y os lo enseño. Vale, chicos. Pues... Ya estoy acabando. La verdad. Me estoy pegando un curry bastante intenso. Y bueno. Como veis. Ahora estoy metiendo todas las ovejas en sus sitios. Pensé que iba a ser... Más tedioso... De lo que está siendo. Ha sido bastante tedioso. La verdad. Porque he liberado a todas las ovejas a la vez. Y... Se ha armado una... Que ha sido bastante... Intensa. Pero bueno. Como veis. Está... Uy. Está casi todo... Listo. Anda. Aquí. No hay oveja. Aquí tampoco. Se me ha olvidado quitar estas escaleras. ¿O qué? Vale. O sea que al final me faltan más de las que yo pensaba. Esta por aquí. Esta por allá. Esta por aquí. Y aquí están todas. Vale. Me faltan estas tres, ¿no? Estas tres. Vale. Vamos a quitarte este agua. Estas están todas. Uy. Estas... Están... Todas. Vale. Aquí hay una pequeñita. Pero bueno. Que da igual. Luego será... Será grande. Así que nada. Me faltan... Tres. Y... Vale. A ver si esta quiere venirse. Vente por aquí. Campeona. Bueno. Me va a ir activando el agua. Esto es lo que os decía. Que se armaba aquí una bastante buena. Porque... Me activaban el agua. Uy. Sí, 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 sí. Eh... Oveja. 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 Vamos a llevarnos bien. Y no habrá problemas. Porque... Si me lo pones difícil, pues... Me voy a enfadar contigo. Vale. A ver. Esto por aquí. Métete ahí. Sí, señor. Vale. Y como veis. Pues así las voy metiendo. Y ahora lo que voy a hacer. Va a ser teñirlas. Vale. Hay más ovejas por ahí sueltas. Como veis. Eh... Se han esparcido un poco bastante. Esto que veis ahí en el chat. Es el debug. Que antes he estado... Viendo una cosa. Para ver si había... Esto simplemente le das a... No es ningún truco ni nada. Simplemente le das a... Uy. F3. Q. Y te sale... Te sale el debug. Pues las... Lo que puedes hacer, ¿no? Eh... Vale. Con ese... Es como lo de F3A. Para recargar los chunks. Y esas cosas. Eh... Pues quería ver ahí un par de cosillas. Unas dudas que tenía. Vale. Pues estas dos son las que nos quedan. Se van a unir por aquí. A ver si se portan bien. Pensé que se había caído una. Pero no. Vale. Esta... Wow. Esta ha entrado bastante bien. Vale. A ver si la otra se porta igual de bien. La otra va a ser que... Bueno. Vamos a quitarle el agua a esta. Y... A ver. Compañera. 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 A ver. Ven aquí. Que te explique. Miramen. Te explico. Vamos a calmarnos. Aquí un poquito. Y vas a entrar... Ahí. Uf. Vale. Pues ya estaría todo. O sea. Ahora solo falta teñirlas. Y... Nada. Vamos a darle caña, ¿no? Esto por aquí. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a ponernoslo bien. Vale. Entonces. Bueno. No sé para qué cojo el bonguil. Si el tinte blanco no hace falta. Vale. Blanco. Esta es la amarilla. Vamos a teñirte de amarillito. Naranjita. Rojo. Cian. Cálmate. Ahí. Este por aquí. Madre mía. Qué guay, tío. Sabía que esta parte iba a ser divertida. Y bueno. Supongo que lo habréis visto, ¿no? He puesto cofrecitos con... Con los colores de la lana. Y dentro, pues, la lana de cada color. Solo tenía marrón. Así que... Pues solo he puesto el marrón. Vale. Pues ahora nos quedan las últimas dos. Que sería esto, esto, esto y esto. Esto, esto y esto y esto. Porque el marrón, pues, ya estaría, ¿no? Así que nada. El lápiz lápiz por aquí. Esto por allá. Esto por aquí. Y esto por allá. Wow. Esta me encanta, ¿eh? Está mala un montón. Vale. Y ahora... Esta por aquí. Gris más oscuro por allá. Y oveja negra por ahí. Sí, señor. Y ya estaría nuestra... Nuestra granjita terminada. Quiero... Quiero hacer una cosa divertida. Que es que... Quiero... O ver qué pasaría si están todas ahí con el agua puesta. Y de paso vamos a esquilarlas, ¿no? Esto por aquí. Yo creo que esto va a ser divertido verlos así. A ver. Esto así. Esto así. Y esto por aquí. Esto así. Y esto así. Se ven colores, tío. Por ahí que asoman. Es súper gracioso. Y nada. Como habéis visto. Bueno, no lo habéis visto porque no lo he enseñado. Pues... Eh... Sí que se... Bueno. Ahora igual se ha ido por el agua. Pero sí que crece... Sí que crece la grasa. O sea que... Genial. Así que nada. Vamos a esquilar. Ahí estamos. Y ahora quitamos el agua. Y ya pues crecerá la grasa. Y la oveja se pondrá... Bastante... Se pondrá otra vez con... Pues con su pelaje, ¿no? Entonces nada. Vamos a esquilar esta también. No. No. Vale. Esto no lo... Esto no lo había planteado. O sea... ¿Qué pasa si pasa esto? Tendría que hacer... Eh... Claro. Esto no lo había yo... Planteado. Bueno. Puedo hacer así y ya está. Y esperar a que ahí crezca tal. Pero bueno. No mola. Vale. Quitamos esto. Ahí hay grass. Perfecto. Así que en breve se comerá. Tú. A ver si te portas bien. Claro. Es que se cae. Vale. Tendré que hacer algo para esto, ¿eh? Porque no me mola que... Porque esto no mola. Único que haga así un huequito. Y lo deja así puesto. Pero bueno. Ya veré qué hago. Vale. A ver. Es que claro. Como antes me había salido bien el tema de esquilarlas. Vale. A ver. Tú. ¿Te portas bien? Ahí está. ¿Veis? Esta la he cogido. Uy. Vale. Se me ha olvidado dejar esto aquí. ¿Esta la he dejado aquí? Sí. La negra por aquí también. Esto por aquí. Y esto es lo que sería, chicos. Una vez... Luego quedan aquí sin el agüita. Pues simplemente lo que tienen que hacer es... Eh... Comer la grasa. Y ya vuelven a tener su... Mira. ¿Veis? Aquí ha crecido la grasa. Ya vuelven a tener su... Su pelaje. Voy a esquilar esta, tío. Porque me mola un montón. Su colorcito. Ahí estamos. Y le quitamos el agüita. Vale. Lo que sí que no puede estar mucho tiempo el agua. Porque... Vale. Voy a quitarlas. Porque si no... Se va a la grasa. Y... Se va a la grasa rápido con el agua. Así que nada. Vamos a quitar el agüita. Y lo voy a dejar así. No voy a esquilar más ya. Porque... Bueno, ya... De vez en cuando... Pues me pasaré por aquí. A ver si algunas de las que he esquilado... Pues ya tiene... Ya han comido grasa. Mira, esta. Esta la he esquilado y ya... Y esta también. Así que genial. Y... Y como veis aquí... Esta ha comido y ya vuelve a tener grasa. O sea que... Muy bien. Y esta también. O sea que... Va bastante bien. Es un poco aleatorio el tema de que coman. Y el tema de que la grasa salga. Pero... Pero bueno. De momento va bastante... Bastante guay. Y bueno. Pues aquí podré ir almacenando la lana. Y todo el tema. Y podré hacer... Pues... En algún episodio futuro. Pues mis cosillas. Quizás yo que sé. Algún pixel art. O algo así. Tenía algún proyecto de algún pixel art. En aquella isla de allí. En esa. Que he destruido. Pero... Porque quería la arena y tal. Pero... No sé. Más adelante. Si tal. Una vez que consiga ya bastante lana. Y todo el tema. No sé. Esta granja... Me ha molado hacerla. Porque creo que es bastante divertida. Creo que... Estoy esperando para ver si puedo poner esta eslava aquí. No sé. Creo que ha quedado bastante mona. Y me gusta verla así. Y nada. Está... Está muy... Pero que muy bien. O sea. A mí me ha... Me ha molado hacerla. Vamos a esquilar esto mismo. ¡Hala! Ahí estamos. Y no sé. Mola, tío. Es... Es algo diferente. Es algo... Porque han... Vale. Sí. Aquí se ha caído... Ahí. Sí. Se ha caído aquí también el lanito. Tengo que hacer algo para... Para solucionar eso, chicos. Para el residuo de lana... No sé. Único... Se me ocurre eso. Dejar aquí un huequito. Estoy pensando. Aquí con una trapdur. Y... Y ya está. Porque si no... Yo creo que sí que es lo que voy a hacer. Podemos hacer algo tal que así. Y aquí poner... Ponemos... Podemos poner esto. Y aquí... Una trapdur. Y aquí... Vale. Aquí yo, por ejemplo, si tiro aquí... Esta dirt. Si yo me pongo aquí... Pues la cojo. Vale. Pues haré esto, ¿eh, chicos? Voy a hacer esto en todos los... En todos los lados, yo creo. Para... Para... Para mi... O sea, para esa pérdida que no tenga que estar haciendo malabares. Para coger... La lana que me... Que me sobra. Vale, chicos. Pues ahora sí que sí. Está finalmente ya terminada la granja. Como veis, está puesta... Están puestas todas las trapdurs. Y... Me gustaría esquilar aquellas ovejas que me faltan. Para comprobar que todo, pues... Va correctamente. Si yo me meto aquí... Vale, tal. Quito el agua. Esto por aquí. Aquí pongo el agua. Aquí sí que lo he cogido todo. Mira. Esto se ha salido por fuera. Vale. Esto no tengo nada. Vamos a hacer así. Esto así. Por si acaso... No ha quedado nada aquí. Genial. Y estoy muy... Pero que muy contento con esta granja, ¿eh, chicos? Es la verdad. O sea, no... No me esperaba estar... Tan contento. Con esta granja. Yo creo que me va a venir bien para el futuro. Y... Y no sé. Puede estar bien. Aparte... No sé. Nunca había hecho una granja de este tipo. Y ahora ya puedo decir que he hecho una granja de... De lana. O sea, que guay. Uy. Esto aquí no. Esto. Aquí tampoco tengo nada. No sé. Me ha molado la idea. Me he puesto a hacerla. Y la verdad... Yo creo que me ha quedado bien. Ya me diréis vosotros en los comentarios. Solo me faltan estos tres. Así que tranquilos. Y... Y nada, chicos. Yo creo que... Que me ha quedado bien. Así que... Esto por aquí. Esto por allá. Ahí. Y están bien las lanas. Todo puesto en su color. Genial. Esto por aquí. Así. Y así. ¿Vale? Y ahora yo creo que sí. Que ya tengo... De todas las lanas... Pues... Un poquillo. Y nada. Como veis... Eh... Estas han recuperado ya toda su... Su pelaje. Por así decirlo. A ver si hay alguna aquí que lo haya recuperado. Esta. Esta. Que la acabamos de esquilar. Y no sé. Alguna. Mira. Esta la acabamos de esquilar hace nada. Y ya tiene otra vez su pelaje. O sea que... Guay. O sea que funciona bastante bien. Y estoy muy contento con esta granja. Así que nada. Me voy a despedir aquí. A ver si consigo... A ver si consigo conseguir... Una buena perspectiva. Y... Nada, chicos. Me ha molado un montón este episodio. Espero que a vosotros también. Y ya sabéis. Like favoritos. Comentad. Nos vemos en próximos vídeos. Y hasta otra. Adiós.